¡Todos a bordo! ¿Cómo sobreviviste? Te daban por muerta. No me acuerdo de mucho. Recuerdo pegarle a Hans Gross en la cara. Recuerdo ascender a los cielos. Por un momento creí que iba a ir al cielo. Y luego cae el dolor. El peor de mi vida. Sentía como si las entrañas se me salieran por la espalda. Apenas podía moverme, me arrastré. Me encontraron tres días después en una moneda. Largos meses en la cama de un hospital de Chris aún me metían tubos. Una infección. Esas cosas que no quiero recordar. Lástima tus piernas. ¿Por qué? He aprendido a volar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¿Ya has acabado de quejarte? Por ahora esto es de máxima prioridad. ¿Qué son los Dat Jisud? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ellos? Anya, ¿qué sabemos? Muy poco, pero tengo alguna idea. Bien. Anya, tú llevas la batuta en esto. Vlaskovich, ayúdala en todo lo que necesite, ¿ya? William, necesito ayuda. ¿Puedes venir aquí un momento? Tengo algunas pistas interesantes. Este pergamino describe cómo crear una especie de supercemento. ¿Es lo que los Nazis usan para construir esas monstruosidades de hormigón? Sí, todas. Incluso este lugar. Este es el único hormigón que usan. Así levantan todas esas ciudades tan rápido. Ahora que sabemos de dónde viene, necesitamos una muestra para poder estudiarlo. ¿Puedes mirar por aquí a ver si encuentras un trozo de cemento expuesto que muestre un brote de moho? ¿No? Debe ser lo bastante poroso para que puedas cortarme una muestra. Lo que necesites. Además, encontramos esta lista codificada de miembros de los Daad Jisud en Polonia durante la guerra. Necesitaría que la compararas con los registros oficiales alemanes sobre ciudadanos judíos entre 1939 y 1945. ¿Puedes mirar a ver si están en la sala de archivos? Me pongo de inmediato. Y hay una cosa más. Es bastante crucial. ¿El qué? Eso es todo. Puedes irte. Eh, soldadino. Tienen la puerta de los archivos como un poco... cerrada. Creo que... Wyatt tiene una llave. Wyatt. Necesito las llaves de los archivos. ¿Las tiene? Sí. Eso creo. Perfecto. Solo me faltaba esto. ¿Qué tiene ahí? Chapas. Del jefe de escuadra, Fergus Reed, de la RAF británica. La saqué de su cadáver. Quería devolvérselas a la RAF, pero la RAF había desaparecido. Gran soldado. El mejor piloto. Yo no estoy hecho para esto, ¿sabe? ¿Hecho para qué? Para todo esto. Tenía 18 años y de repente perdimos la guerra. Desapareció todo lo bueno que había. De algún modo, se suponía que yo debía recomponer los trozos y mantener la resistencia en marcha. Acabar con este maldito imperio nazi. ¿Cree que estaba preparado para esa responsabilidad? Mi ignorancia hizo que murieran muchas buenas personas. ¿Recuerda al soldado Prendergast? Ya sabe que ese tipo podía sobrevivir a todo. Era muy duro. Pues yo lo maté. Lo envié a una misión de la que nunca volvió. Debería haberlo hecho mejor. El jefe de escuadra, Fergus Reed, habría sabido qué hacer. Habría salvado a muchos. ¿Entonces elegí mal? ¡Hizo una elección estúpida! ¡Sí! ¡Dejó a un crío en el puesto de un hombre! ¡Aquel día yo debería haber muerto, Capitán, y Fergus Reed debería haber vivido! Ya no soy un niño, Capitán. Sé ver los errores. Tome. Y ahora déjame en paz, ¿vale? ¡Sí! 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 Gracias. 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 Detergente de moho, les gusta tener limpia la zona. Espolas de moho, salen del respiradero, ¿y la entrada? Detergente de moho. Detergente de moho, necesito una sierra circular para cortar una muestra. Habrá herramientas cerca. Detergente de moho, necesito una sierra circular para cortar una muestra. ¿Max Hoss? ¡Mena caída, pescoro! Ahora estás en el alcantarillado. Encontrarás la forma de volver aquí si echas un vistazo alrededor. ¿Ya? De acuerdo. Buena trabajo. ¡Gracias! 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 Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs. Von mir, mein Gott, litt ich Not. ¿Es? Es quebrante. ¡Claude, pescoro! ¡Escola, pescoro! ¿Vamos a tener un botón de muestra? ¡Es quebrante, muestra, pescoro! ¡Papá! Venamos a tener el batón. ¡Escola, pescoro! ¡Escola, pescoro! ¡Escola, pescoro! Tampoco. ¡Escola, pescoro! ¡Escola, pescoro! ¡Gracias! 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 ¿Qué diablos estás haciendo? Un proyecto de ciencias ¡Pues asustas a Max! Lo siento, pero... No sabía que se pondría así ¿Es su hijo? No. Bueno, algo así. No lo sé. ¿No es su hijo? El Klaus de antes tuvo un hijo, nacido durante la guerra. Un milagro, dijeron. Lo habían intentado durante años, su esposa y él. Fue un padre bastante bueno para ser un nazi. El niño nació con un pie torcido. Klaus sabía lo que significaba. Rogó a los médicos que no informaran a las autoridades. Cuando la secreta apareció para llevarse al chico, Klaus intentó impedirlo. Su esposa murió de un tiro en la cabeza. Su hijo también. Klaus no pudo protegerlos. ¿Se culpa a sí mismo? Eso creo. Y él nunca se lo perdonará a los nazis. Quizás debería ver a Max. A ver si está bien. Juguete perdido. ¿Has perdido tus juguetes? ¿Satkójeros? ¿Qué es lo que pueda hacer? Gracias. 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 Un juguete chulo. Yo solo tenía una piña y una caja de cereyas. Eres de Max. Te voy a llevar a casa. Gracias. Otro juguete fugitivo. Gracias. Gracias.